En el marco del evento Juventud y los Retos Laborales, organizado por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, su titular, Doreny García Cayetano, aseguró que el cambio de dirigencias sindicales está en manos solo de los agremiados. La realidad es que nosotros como ente gubernamental tenemos que apoyar a la organización y justamente este gobierno se distingue por emanar de un movimiento organizado y pues no vamos a estar en contra de la organización de los grupos sindicales o más bien de la base sindical y además tenemos que tener interlocución con estos líderes sindicales, cualesquiera que sean. En entrevista previa al inicio del evento, la funcionaria mencionó que es precisamente la Secretaría de Trabajo la encargada de garantizar la justicia laboral y el acceso a servicios. Hay muchos dirigentes que tienen mucha legitimidad, pero esto va en todo caso a robustecer su liderazgo o en los casos en los que no haya una representación efectiva de la base sindical, pues seguramente habrá movimientos y ya lo decidirá la base sindical y es una de las grandes bondades de este nuevo sistema de justicia laboral que estamos muy orgullosos de que este próximo lunes ya va a estar implementado en todos los rincones del país. La Secretaría de Trabajo indicó que el evento Juventud y los Retos Laborales tiene como objetivo enfocar los factores que impiden que los jóvenes accedan a un primer trabajo formal. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.